¡Suscríbete al canal! Antes de irnos vamos a tirar un ratito con el Kraken superficial. Ya estuvimos tirando con el Kraken Jig. Puros toritos muy chicos. Vamos a ver si se nos prende un pargo. Vamos a trabajar esto en media agua. Si hemos comerío, pues superficial. Pero bueno, vamos a ver este amarillito. Dos onzas, un cuarto. Y vamos a trabajarlo en media agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos algo bueno! ¡Con el Kraken! ¡Amarillito! vamos a cansarlo pero emparo ah 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 Está fuerte ¡Uuuuh! ¡Puro Kraken! ¡Tiene fuerza! ¡Tiene fuerza! ¡Tiene fuerza! ¡Teibileura! ¡Tiene Yesterdayio, Te vas a la completed ¿Puro Kraken? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.